Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de pizarra aquí en Agricultura como cada día domingo a esta hora de la mañana por supuesto, en simultáneo estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV por supuesto para conversar de muchos temas que son de un interés muy 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 trascendental de hecho aprovecho la ocasión para agradecer como siempre la sintonía, los comentarios, las visualizaciones que hemos tenido de los contenidos que salen de este programa han crecido muchísimo durante las últimas semanas así es que también queríamos aprovechar la ocasión para agradecerles precisamente el escucharnos, el vernos y el seguirnos algo que para nosotros es realmente muy muy importante y lo valoramos muchísimo hoy es un día especial, hoy es día domingo, hoy no está el dueño de la pizarra Pedro Pizarro quiero aprovechar este micrófono y esta cámara para enviarle un sentido pésame a la familia de Pedro Pizarro la última semana murió su suegro, el padre de María Paz Pulgar que es precisamente su esposa en la memoria de Ricardo Pulgar, para toda la familia de Pedro Pizarro y de María Paz por supuesto nuestras más sentidas condolencias por estas pérdidas que son siempre tan dolorosas y irreparables y sobre todo de la forma en que se dio, así que para todos ellos un abrazo muy muy grande y esperamos contar con Pedro Pizarro ya para la próxima semana en la próxima edición de nuestro programa hoy vamos a hablar de una de las temáticas quizás más trascendentales que han aparecido arriba de la mesa yo les diría después de incluso después de la pandemia, después de la pandemia claro se habló de recuperación económica se habló de una serie de cosas pero si hay algo, si hay algo que se vio severamente afectada por ese periodo de dos años, casi tres años fue precisamente la salud mental y la salud mental se ve permanentemente en distintos ámbitos sobre todo, y qué decirlo, en el ámbito laboral hoy vamos a conversar precisamente de eso porque en mis manos está un estudio muy interesante que es el termómetro de la salud mental en Chile realizado por la Universidad Católica y por la HAC también para conversar respecto a las conclusiones, qué datos existen qué cosas podemos aprender de estos números y cómo de alguna manera ir avanzando hacia una mejoría sustancial en la detección, prevención y en el tratamiento de los problemas que eventualmente derivan de dificultades en la salud mental estamos con la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la HAC con Paulina Calfucoy lo dije bien Paulina, ¿cierto? Lo dijiste perfecto ¿Viste? Perfecto, lo dije que era dos minutos antes y no se me olvidaba Gracias por venir al programa Paulina Muchísimas gracias a ti y a la radio por invitarlo Para nosotros es siempre un placer visitarlos Oye, Paulina, fíjate que cuando uno habla de termómetro al tiro no piensa en la fiebre Estamos muy arriba de la temperatura con la salud mental en Chile, ¿no? Mira, cuando hablamos de termómetro también hablamos de un seguimiento y una medición que nos permite ir viendo las variaciones a lo largo del tiempo y quisiera destacar que creo que eso es muy relevante de este estudio porque lo empezamos a desarrollar en julio del 2020 con el Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Católica con el objetivo de hacer un estudio longitudinal que nos permita ir tomando la temperatura periódicamente, lo medimos dos veces al año para ver cómo evoluciona esto Ahora, Paulina, ¿el que haya sido el 2020 fue a raíz de la pandemia? ¿O es algo que ya estaba previamente determinado? Los temas de salud mental son relevantes tanto para la Universidad Católica como para nosotros, como ACH, ¿cierto? Como Asociación Chilena de Seguridad Pero la pandemia abrió un espacio de oportunidad que era fundamental Era evidente que estábamos observando, ¿cierto? Una situación que operaba como una especie de laboratorio natural y empezamos a medir, por lo tanto, en julio del 2020 cuál era el estado de la salud mental de la población chilena mayor a 18 años Y después de eso, hemos ido midiendo semestralmente qué es lo que vamos observando en variables que creemos que son súper importantes para poder tener discusiones de política pública, de salud pública que nos permitan tomar acciones como país ¿El diagnóstico inicial versus lo que entrega este estudio? Bueno, lo primero es que el diagnóstico inicial fue un mal diagnóstico, ¿cierto? Todos lo evidenciamos, probablemente el termómetro nos podía dar los datos objetivos pero el impacto sobre la salud mental, sobre las personas relacionadas con el encierro en particular porque hay una variable que vamos midiendo sobre la cantidad de personas que estábamos con condiciones de restricción de movimiento tiene una relación muy significativa Entonces, el termómetro del 2020 fue un indicador de una fiebre alta Además, perdón, hay que considerar varios factores el estrés económico, el estrés familiar las responsabilidades académicas con los niños en particular los que estaban en el colegio y tuvieron hacer clases por Zoom los que tienen más de dos hijos, evidentemente también era un dolor de cabeza Un desafío gigante Un desafío gigante, el teletrabajo, es decir, un nivel de estrés muy brutal ¿Tú tienes datos ahí? Tengo ahí datos que yo creo que son súper interesantes Oye, cuando medimos el 2020, en julio del 2020 el 34,6% de la población mayor de 18 años manifestaba tener algún síntoma o alguna sospecha de un problema de salud mental y en eso siempre hemos evidenciado que existen brechas entre géneros, hombres y mujeres, ¿cierto? Donde las mujeres eran cerca del 44% de la población ¿Era más fuerte en mujeres? Sí, la mayoría, que sea todos los indicadores que observamos en materia de salud mental, muestran una brecha de género donde la prevalencia entre mujeres es sistemáticamente mayor que los hombres Y desde esa foto de julio del 2020 donde, como les decía, estábamos cerca de un 36% llegamos a la última medición que se hizo en el periodo de abril y mayo de este año a una prevalencia de un 13,4% 13, algo por ciento en promedio Por lo tanto, esta es la primera vez que vemos una bajada sistemática ya que va profundizando una tendencia post-pandemia y donde en general la prevalencia de estas condiciones de sospecha o sintomatología de enfermedad de salud mental empieza a mostrar una leve mejoría Ahora, es interesante lo que tú mencionas respecto de los puntos comparativos porque si la primera medición se realiza en junio, julio del 2020 en plena pandemia claro, ahí el nivel de factores estresantes era realmente muy grande y lo que tú mencionas respecto a los números de casos en 50% de personas que tenían una sospecha en particular en mujeres de alguna patología producto del encierre de la pandemia en su salud mental hemos llegado a cerca del 13 entonces, el diagnóstico es muy complejo pero uno entiende por qué ese diagnóstico este 13%, este índice de mejoría este 13% se acerca más a lo que debiese ser un parámetro relativamente normal en la sociedad eso es lo que debería de ser normalmente cerca de un 13, 14% A ver, nosotros tenemos la medición desde julio, ¿cierto? y este instrumento es bien relevante porque es un instrumento que se ha convertido en un referente en materia de salud pública en salud mental porque no tenemos tantos instrumentos que nos permitan medir cuál es el estado general de la población en estos temas yo no diría que este es un dato que es una cifra normal en el fondo donde nosotros esperaríamos que la proporción de personas que tienen sospecha sintomatología siga disminuyendo en el tiempo y en particular, ¿por qué lo declaro? porque creo que de las cosas relevantes que hemos medido en este estudio es que de este 13% de personas que nosotros analizamos específicamente detectamos que hay una proporción que es muy significativa que no ha recibido no ha buscado atenciones de salud mental y sobre eso nosotros medimos también la eficacia del acceso al tratamiento y lo que observamos es que cerca del 80% de las personas que tienen algún tipo de sintomatología que accede a atención manifiesta una mejora de sus condiciones de salud mental y un nivel alto de satisfacción sobre la experiencia detente ahí porque también es muy interesante lo que estás diciendo estamos hablando de números superiores al 40% hoy día cercano al 13% así es tú dices que hay a partir del termómetro del estudio del que estamos hablando una disminución sustancial de la gente que siente tener alguna suerte de síntoma de algún problema salud mental fundamentalmente porque hubo tratamiento no lo que quiero decir es que ha habido una disminución significativa a lo largo del tiempo pero que cuando nosotros miramos ese 13% no baja porque no hay tratamiento o sea eventualmente existe una oportunidad más bien perfecto ese 13% de personas que tienen sintomatología o sospecha lo que observamos es que quienes han recibido tratamiento mejoran sus condiciones de salud en general o manifiestan un alto nivel de satisfacción con haber accedido a atención de salud entonces que es lo que quiero decir con esto es que ese número eventualmente es una oportunidad para poder mirar qué es lo que podemos hacer para que ese cerca de 1,6 millones de personas que hoy día tienen sintomatología o sospecha pudiesen contar con atenciones de salud mental y que por lo tanto pudiésemos mejorar el estado general de salud de la población para ir entendiendo y sacarle lustre al estudio de ese millón 600 ¿son más hombres o son más mujeres? son más mujeres más mujeres y de ese por fin en general la prevalencia duplica el 13,4 es el promedio pero si nosotros miramos la relación entre hombres y mujeres las mujeres suelen duplicar la proporción de hombres que manifiestan sospechos sintomatología 66,33 más o menos una proporción como esa y son mayoritariamente de la región metropolitana está equitativamente repartida en el país o hay zonas que están más complicadas que otras mira el estudio tiene una fortaleza que es súper importante porque tomamos una muestra de cerca de 3.000 casos y eso permite tener mucha robustez metodológica para poder medir la representatividad de esto a nivel nacional entonces nosotros se genera esta encuesta ¿cierto? en todas las regiones del país y generamos análisis por macrozonas para poder ir mirando si es que existe alguna diferencia dependiendo de dónde viven las personas y lo que observamos son algunas diferencias de sintomatología entre el norte y el sur por ejemplo en la última medición en que hicimos una apertura donde variables relacionadas por ejemplo con soledad son mayores en el sur y algunos síntomas ansiosos mayores en el norte pero en general yo no podría decir que existe una diferencia del todo significativa pero sí nos parece que va entregando información que creemos debiese ayudarnos a entender cómo estamos abordando el problema en cada uno de los territorios a nivel nacional es un estudio súper interesante que nos va a permitir entender cómo está la salud mental que es un de hecho para el actual gobierno y en líneas generales hay una preocupación en general muy fundamentada en ir encontrando caminos porque el tema de los especialistas también es todo un tema fundamental que está en regiones hay pocos psiquiatras en regiones en fin hay una serie de cosas que te invito a que conversemos en el siguiente bloque para seguir analizando con Paulina Calfucoy lo que es precisamente este termómetro sobre la salud mental que entregó la ATS con la Universidad Católica te quiero contar antes tres cosas uno que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud de los seres por supuesto siempre suma más centros médicos especialidades desde 990 pesos clínicas móviles de salud seguros dentales telemedicina y mucho más los héroes vivir con ganas y atento atento si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital aquí tienes uno de peso son primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos tres años lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros confía en los mejores cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital y en H por supuesto en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido más sano y más feliz y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación H Seguro Laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor cámbiate hoy en H.cl slash súmate estamos en simple la pizarra de pizarro día domingo la pausa hola en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones ¿sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? acá te contaremos cuáles al cotizar podrás acceder al CIS seguro de invalidez y sobrevivencia el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas entregándoles una pensión de sobrevivencia también si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FUNASA tendrás el derecho al pago de licencias médicas si eres mujer y madre al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado además aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario ¿tienes dudas? cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional nos vemos así como cuidamos a Andrea en la agricultura cuidamos a Pablo en la construcción a Jimena en la peluquería a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación con la red de cuidado integral más grande del país cámbiate hoy en H.cl slash súmate H Seguro Laboral el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan H. vive el cuidado ¿qué es lo más importante para ti? vivir con más salud y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope convenios dentales kinesiología y clínicas móviles de salud por Los Héroes tienes beneficios todos los días nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más Los Héroes vivir con ganas segundo bloque de En Simple la pizarra de pizarra aquí en Agricultura por supuesto como todos los días domingo a esta hora de la mañana en Agricultura 92.1 en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV hoy nos acompaña Paulina Calfuco y ella es la gerenta de asuntos corporativos y de sostenibilidad de la H. por supuesto hemos estado hablando de este termómetro de la salud mental que ha elaborado la Universidad Católica con la H un poco para entender cómo estuvimos cómo estamos qué la causa qué se puede hacer dónde podemos ir avanzando en políticas públicas para ir mejorando uno de los sistemas cruciales en la vida social del siglo XXI como es la salud mental Paulina estábamos hablando al principio un poco de números a grandes rasgos respecto de la comparativa hombres-mujeres la comparativa de pandemia post-pandemia la comparativa respecto de región metropolitana con el resto del país hay cosas aquí que son realmente importantes que tienen que ver también con las causas que están detrás de este problema y cómo la gente lo va percibiendo ¿qué te gusta arrojar los datos de este estudio? nosotros en el estudio integramos el análisis de algunas variables que son contextuales para ver cómo se correlacionan con el estado de salud mental de las personas porque este es un tema que requiere de integralidad para poder ser abordado entonces nos preguntamos y les preguntamos a las personas respecto a cuál es su situación en términos económicos por ejemplo si es que participan o no participan del mercado formal si es que están empleadas cuál es su nivel de endeudamiento y observamos como esperaríamos pero nos parece fundamental plantearlo que el trabajo es un factor protector en el fondo las personas que participan del mercado laboral en general cuentan con mejores condiciones con menos sintomatología y menos prevalencia de enfermedades y el endeudamiento también tiene una relación que es positiva mayores niveles de endeudamiento mayores problemas de salud mental por lo tanto la situación económica del país ¿cierto? y cuáles son la situación material como socioeconómica que viven las personas tiene un impacto sobre el bienestar general pero también sobre la salud mental de las personas ese es un tema que me parece relevante destacar lo otro es la relación estrecha que hay con otras comorbilidades en el fondo la salud física mental totalmente espiritual la gente comorbilidad pero de repente es un palabra un poco compleja que en el fondo son todas aquellas enfermedades asociadas que pueden contribuir un poquitito a que la salud mental se ve alterada exacto y en particular enfermedades crónicas que son las que nos preocupamos y que tienen hoy día una prevalencia super alta entre la población diabetes obesidad hipertensión etcétera y vemos que eso también se relaciona positivamente entonces aquí también es un llamado de atención respecto a que la salud física y la salud mental no es tan disociada son una y por lo tanto el abordaje desde la política pública desde la atención que cada uno de nosotros puede recibir requiere mirarnos como un conjunto cierto en un contexto pero también como como personas que donde nuestra salud integra tanto lo mental como lo físico y los números respecto a las comorbilidades que te arroja que te dice mira lo que vemos es que potetula prevalencia en el fondo en síntomas de ansiedad entre personas que no tienen comorbilidades y quienes tienen más de dos enfermedades en el fondo crónica aumentan en cerca de nueve puntos entonces me parece que es interesante de mirar y decir oye como yo me hago cargo de la salud física como decía y de la salud mental de una forma muy muy integral ahora tú mencionabas recién los factores laborales respecto del trabajo el tener un trabajo es un factor protector desde muchos puntos de vista obviamente hay un tema que uno se siente mejor que uno se siente valorado hay una serie de cosas que te ayudan a mantenerte mentalmente sano fresco y entusiasmado que es lo que uno quisiera siempre tener pero también los trabajos tienen esos factores estresantes que son muy fuertes porque uno hace la comparación por ejemplo con la pandemia en la pandemia las preocupaciones eran uno que te iban a morir dos estabas encerrados no tenías relaciones sociales no podías salir a trabajar había problemas económicos de ingreso estaba el estrés con los niños y el tema de la educación de eso problemas probablemente con la pareja una serie de cosas que fueron que te fueron demoliendo en el camino hacinamiento en muchos casos también claro se lidera la pandemia recuperamos la normalidad y claro los números bajan y bajan brutalmente para que un 13% que se mantiene hay mucho de eso que tiene que ver también con el tema del trabajo del estrés laboral de la presión de la superación de determinadas metas de a lo mejor una relación una relación enredada con alguna jefatura ¿está eso más o menos visto, analizado? mira lo primero es que el trabajo es un factor protector ¿cierto? en el fondo nosotros creemos y lo que vemos en los datos es que las personas que están empleadas formalmente tienen mejores condiciones como decía tienen un sentido de propósito como decías tú de pertenencia disminuye los riesgos de aislamiento social tiene la oportunidad en el fondo de otorgar un sentido en el fondo a la vida que es un factor protector pero sabemos también que el trabajo no es neutro y que tiene el potencial de tener un impacto sobre la salud mental de las personas y por eso es que la discusión sobre los riesgos psicosociales que en algún momento han conversado con con no sé con Pamela Gana que es la superintendente etcétera son un tema hoy día muy relevante en la discusión de salud ocupacional cuando nosotros miramos cuánto de los enfermedades profesionales o de los casos que atendemos en términos generales en las mutualidades son cerca de un 3% las enfermedades profesionales que tienen relación con salud mental ¿cierto? pero son muy relevantes desde la experiencia de las personas y nos preocupa que han ido aumentando posterior a la pandemia asumíamos que iba a bajar y no necesariamente han disminuido y lo que observamos ahí es que hay temas relacionados con sobrecarga pero hoy día el 50 o 60% de los casos de enfermedades de salud mental relacionadas con el trabajo tienen que ver con acoso laboral o con violencia o sea hay un tema de que hoy día además de la discusión de la ley Karin nos parece que es súper súper importante de empezar a discutir sobre cómo prevenimos y hacemos que el trabajo sea un lugar protector de la salud mental de las personas es un aspecto súper relevante el tema del acoso laboral el acoso interno el de la sobrecarga lleva una realidad de la cual la ley Karin busca de alguna manera hacerse cargo pero es un tema es un tema muy muy relevante ¿tú tienes algún dato? o sea el dato respecto del acoso es clarísimo o sea es precisamente uno de los antecedentes otra cosa que te quería preguntar a propósito de lo mismo porque yo entiendo que el tema la salud mental la salud psicológica se daña con eventos como estos como decías tú pero quizá hay un factor que también lo podríamos unir con otras cosas que también es muy determinante que es la frontera que es el tema del despido entendiendo que después de la pandemia hubo una larga cantidad de empresas que no pudieron seguir hubo despidos quiebras hoy por hoy la cesantía está en un nivel alto le ha costado al país poder reducir las cifras de desempleo ¿ese también es un factor que está considerado como un elemento que puede afectar también la salud mental? sí nosotros bueno uno de los investigadores que participa en este estudio es David Bravo que es economista y quien dirige el centro de estudio y encuestas longitudinales de la Universidad Católica y es un súper experto en materias de empleo y lo que planteamos para esta medición en particular es que algunos efectos quizás más positivos del último trimestre pueden haber tenido un impacto sobre la mejora general de las estadísticas porque está fuertemente correlacionado en el fondo las condiciones económicas y estos factores que son como contextuales mayores niveles de incertidumbre afectan sobre la salud mental de las personas por eso medimos también otros estresores que quizás sea interesante poder destacar y dentro de esos estresores medimos sistemáticamente el miedo o la preocupación que genera sobre las personas estar sujetos a hechos de seguridad pública o de violencia ¿cierto? preguntamos por crimen organizado preguntamos por el temor a perder el empleo en su momento y seguimos preguntando por el miedo a contagiarse de COVID etcétera y lo que hemos visto es que las preocupaciones sobre el miedo a perder el empleo por ejemplo o el miedo a contagiarse han ido disminuyendo de manera sistemática también después de la medición de julio del 2020 pero factores de seguridad pública y de características más como sociopolíticas se dispararon empezaron a tener una prevalencia mayor la situación respecto de la medición inmediatamente anterior de octubre del año pasado la de abril de este año hizo que también disminuyera la preocupación respecto de la seguridad pública la preocupación por ser víctima de violencia pero se mantiene en el orden del 50 y algo por ciento en el fondo que sigue siendo un factor muy superrelevant y preguntamos esta vez por dos factores que creemos que generan condiciones de incertidumbre y que es importante empezar a medir también en el tiempo preguntamos directamente por crimen organizado y por la preocupación respecto del cambio climático y el crimen organizado queda en una orden de magnitud del 57 por ciento de las personas que manifiestan preocupación por este tema y sobre el cambio climático queda en un orden de magnitud del 36 por ciento que también es interesante bueno ahora mismo que estamos evidenciando días con mucha lluvia entonces estos factores que generan incertidumbre tienen una relación con sintomatología ansiosa cierto y un impacto sobre la salud mental porque el contexto en el fondo obviamente con cambios con condiciones que podemos tener menos bajo nuestro control a nivel individual afecta la salud mental de cada uno de nosotros este estudio es re interesante tiene más de 50 de 50 planas analizarlo es bien interesante ahora que lo vea uno en una cosa otro que las autoridades lo consideren lo tomen en cuenta yo te decía antes de irnos a la primera pausa que quizá uno de los problemas mayores que tenemos precisamente también agarrándome un poco de lo que dijiste al comienzo del programa tiene que ver con cuánto mejora una persona que está precisamente sintiendo que está comenzando a tener sintomatología evidente de algún problema de salud mental cuando acude a un especialista y aquí es donde estamos con entramos a otro problema que es precisamente la cantidad de especialistas y el costo de los tratamientos que también es una circunstancia bien compleja yo estoy pensando originalmente en quizá el extremo que es llegar ya directamente a la medicina psiquiátrica donde hay pocos especialistas donde lo que se paga es mucho también hay un doble extremo o sea me mejoro pero tengo que pagar una cantidad de plata brutal por el psiquiatra pero también está el tema de los psicólogos en fin cuéntanos un poquitito respecto del remedio de la incidencia del especialista en esto y bueno también comenten un poquitito cómo qué se puede hacer un poco para ir facilitando ese acceso mira nosotros empezamos a medir los temas relacionados con acceso a salud mental y con la intención de poder medir también el impacto la eficacia de la atención y creo que han sido datos súper súper interesantes porque lo primero que observamos es que de las personas que tienen sintomatología tenemos una proporción que es muy significativa que hoy día no ha buscado o no recibe atención de salud mental hoy día no sé cerca del 7,3% de la población en promedio de todos los que medimos en el fondo acceden o están recibiendo o siendo parte de alguna consulta por lo tanto tenemos una brecha de acceso que es evidente si queremos medir la necesidad eventualmente y la oportunidad y lo que también medimos es cuál es el impacto de la atención y lo medimos cuando las personas se atienden con médicos generales con psiquiatras y también con psicólogos porque entendemos que como dices tú no tenemos necesariamente a todos los profesionales disponibles y necesarios para poder atender esta demanda y hoy día las atenciones de salud mental eventualmente podrían ser abordadas por distintos tipos de especialistas dependiendo del nivel de complejidad y lo que vemos es que para todos los casos existe una mejora muy significativa en términos de la percepción de satisfacción o sea el 80% de las personas que tienen sintomatología que accede a atención sea de psicólogo psiquiatra o médico general manifiesta sentirse satisfecho 80% 80% 80% por lo tanto evidencian una mejora de las personas que al principio antes de acceder a una atención que se manifestaban estar en una situación compleja en términos emocionales post atención disminuyen en un 50% los que se sienten muy mal por lo tanto son datos muy significativos sobre el valor que significa buscar una atención y recibir una atención de salud mental de manera oportuna para nosotros en particular como H donde tenemos el corazón puesto en la prevención y en buscar que las personas no sufran ni accidentes ni enfermedades menos fatalidades lo que observamos es que la atención oportuna es un muy buen predictor para evitar que las personas agraven su condición y por lo tanto tengan un impacto sobre sí mismas y también en sus entornos directos por lo tanto ahí hay un desafío importante y aquí viene una pregunta que creo que es súper interesante porque le preguntamos a las personas que no se atienden por qué no se atienden y la brecha de acceso económica es relevante pero hay un la mención que más hacen las personas es que consideran que esto se va a resolver solo por lo tanto hay un tema de autoconciencia y de validación de que el acceso a la salud mental de que buscar ayuda es legítimo válido necesario que genera un beneficio porque y en eso obviamente la brecha entre hombres y mujeres es significativa las mujeres buscan más atención las mujeres buscan más atención que los hombres los hombres son atros en el camino se arregla la carga exacto entonces yo creo que ahí el dato que quizás sea relevante así como síntesis de relevar es que primero de las personas que tienen sintomatología las que se atienden mejoran y mejoran mucho y mejoran mucho sus niveles de satisfacción y en la y en la sintomatología ¿sí? y que cuando y por qué las personas no buscan atención y un factor muy relevante es porque creen que esto se va a resolver solo y por lo tanto la indicación de los especialistas es que si nosotros vemos que los síntomas persisten en el tiempo más de dos semanas dos meses y que está teniendo un impacto sobre nuestra funcionalidad sobre nuestra capacidad de poder abordar nuestras tareas en la relación con nuestro entorno buscar ayuda es una muy buena alternativa ¿sí? y en eso obviamente las barreras económicas y de acceso siguen siendo relevantes y aquí hay una discusión de salud pública de cómo ponemos a disposición más especialistas la lista de espera de psiquiatras en la salud pública es enorme es muy significativa bueno instituciones como nosotros estamos trabajando para poder mejorar las oportunidades de atención de salud de manera preventiva o con sintomatología que pueda ayudar a que esto no se agrave fíjate que es muy interesante te voy a hacer un par de preguntas luego vamos a hacer al regreso de la siguiente pausa está muy interesante esto es un tema que pocas veces lo conversamos y al conversarlo realmente el impacto de la ayuda a tiempo es muy trascendental que un 80% de las personas que estén con algún problema de salud mental que se atiendan posteriormente hablan de una mejoría sustancial es realmente muy 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 relevante déjame contarte tres cosas muy importantes a esta hora de la mañana nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud los héroes siempre suma más centros médicos especialidades desde 990 pesos clínicas móviles de salud seguros dentales telemedicina y mucho más los héroes vivir con ganas y atento si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital aquí tienes uno realmente de peso son los primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos tres años lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros confía en los mejores cambia en tu mismo a AFP Plan Vital y en H seguro laboral queremos que tu equipo esté más protegido más sano y más feliz y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación H seguro laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor cámbete hoy en H.cl slash súmate estamos en simple la pizarra de pizarro día domingo la pausa y estamos hola en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles Al cotizar podrás acceder al CIS seguro de invalidez y sobrevivencia el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas entregándoles una pensión de sobrevivencia También si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FUNASA tendrás el derecho al pago de licencias médicas Si eres mujer y madre al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado Además aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura cuidamos a Pablo en la construcción a Jimena en la peluquería a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H. Seguro Laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor porque llevamos 65 años acompañándonos desde la prevención a la recuperación con la red de cuidado integral más grande del país Cámbiate hoy en H. cl slash sumate H. Seguro Laboral el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan H. Vive el cuidado ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud Y en los héroes cuentas con exámenes desde Copago Cero y Telemedicina desde 2.990 pesos Descuentos y reembolsos por compras en farmacias Con los héroes tienes beneficios todos los días Nuestro compromiso con tu salud es todos los días Y el programa de salud Los héroes siempre suma más Los héroes Vivir con ganas Día domingo en simple La pizarra de pizarro en la agricultura por supuesto como todos los días domingo a esta hora en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV Hoy estamos con Pablo Nacal Fucoya la gerenta de asuntos corporativos y de sostenibilidad de la H. Por supuesto hemos estado analizando este termómetro que al principio decíamos que tenía la temperatura muy alta que ha bajado bastante que está normalizándose pero que hay cosas que son bien relevantes respecto de lo que tenemos hoy día La gente que tiene sintomatología que siente que necesita ayuda que recurre a esa ayuda manifiesta satisfacción en un 80% es decir hay mejoría pero el problema es precisamente el tema del acceso y el acceso tiene que ver con plata y con otras cosas que el estudio que tiene Paulina ahí lo dejan en una evidencia muy clara creo yo Sí y como mencionábamos antes yo creo que es importante poder destacar es que hay un estigma todavía con los temas relacionados con la salud mental que es tanto de cada uno de nosotros pero social entonces cuando nosotros le preguntamos a las personas por qué no busca ayuda y lo había destacado pero tengo aquí algunos datos que yo creo que creo que sería interesante poder compartir primero hay muchas razones que se plantean que tienen que ver con 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 pensar que la situación se puede resolver de manera independiente y se pensó que el problema mejoraría solo lo plantea el 32% de las personas quería enfrentar el problema solo el 22% no sabe la persona con quien hablar o donde buscar ayuda consideraban que en el fondo preocupa el estigma social asociado y por lo tanto yo creo que eso es algo que es importante en esta conversación pero que interesante que todavía existe una suerte como de estigma si entendiendo que ah mira sé que estoy en un tratamiento así que ah está ahí loco es una cuestión a ver perdón es una cuestión muy de mi época yo tengo 50 años hace 20, 30 años ir a ver ir a ver al psicólogo o sea como ya era psicólogo si no estoy loco es como había como un desprecio un 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 había había un desprecio a la salud misma mental es una cosa que esto es lo que decías tú esto se arregla solo ya esto se arregla solo son tonteras verdad y además había un desprecio respecto a los profesionales que tenían la las facultades para poder ayudarte a superar precisamente eso es bien relevante que todavía ese estigma se mantenga en determinados sectores sociales y por eso yo creo que es super importante esta conversación porque necesitamos romper con ese estigma porque como observamos quienes se atienden mejoran sus condiciones de salud y si es que esa es la barrera es una discusión que no es solo individual sino que es del colectivo de todos nosotros respecto a como enjuiciamos o como miramos la salud mental como una oportunidad y no como una debilidad y yo me gustaría destacarlo porque cada uno de nosotros tiene un espacio para hacer una contribución en términos de naturalizar con quienes vivimos con nuestra familia con nuestros compañeros de trabajo respecto a lo bueno que significa hablar de salud mental y lo bueno que es y el valor que genera buscar atención oportuna o la ayuda necesaria porque existen oportunidades de mejora ahora hablamos del acceso y ese es evidentemente un problema súper importante tú hablabas recién y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo el acceso por ejemplo a la psiquiatería es muy compleja es muy difícil uno quiere ver una hora hoy día para un psiquiatra y te la dan para 3-4 meses por lo menos no es fácil tener un acceso a un psiquiatra por ejemplo que es quien te puede prescribir eventualmente medicamentos en fin no solo por la atención psiquiátrica sino porque además el psiquiatra de por sí el acceso es muy caro estamos hablando de no sé en algunos casos 90, 100 mil pesos una atención entonces ahí también hay un círculo complejo que decías tú porque claro el tema monetario el tema de dinero la relación laboral el que eventualmente tengas algún conflicto con tu salud mental claro el encontrar la salida tiene estas trabas que están creo que muy evidenciadas en el estudio ¿qué deberíamos hacer? te lo pregunto como gerente ¿qué deberíamos hacer para poder avanzar en un acceso mayor más simple más fácil y más expedito a las soluciones a la salud mental? yo creo que el país y en general el sistema necesita pensar quizás fuera de la caja ¿cierto? de una forma innovadora ¿cuáles son los modelos de atención que podemos ofrecer para poder generar un mayor acceso con precios que sean más accesibles con horizontes de cita que sean más accesibles y que de alguna forma use de mejor forma los recursos ¿cierto? de la disponibilidad de psiquiatras médicos generales psicólogos donde todos distintos tipos de especialistas pueden ser una contribución a disponibilizar más oportunidades de atención esta es una discusión de política pública que es crucial en el fondo la gente manifiesta que parte de las razones por las cuales no se atiende tiene que ver con el precio y tiene que ver con el horizonte de cita y tiene que ver también con las coberturas que tienen los sistemas de seguro de salud común que hoy día existen en el país ¿cierto? los límites de números de atenciones o los copagos disponibles por lo tanto por eso es que nosotros construimos este dato con la Universidad Católica porque creemos que son antecedentes relevantes para una discusión de política pública que tiene que convertirse en una mayor oferta pero que también va a significar es pensar esto de manera distinta porque probablemente en el corto plazo no vamos a tener suficientes profesionales para poder responder a esta demanda y hay diseños que se ocupan en otros países nosotros mismos como H hemos explorado para enriquecer la discusión de cómo complementamos expertise ¿cierto? ocupamos herramientas como telemedicina entramos preventivamente cuando la sintomatología es baja y así hacemos que las personas eviten el agravamiento y generen mejores condiciones para poder responder a los desafíos que significa vivir la vida exactamente y desde el punto de vista estoy pensando desde el punto de vista laboral por ejemplo la existencia quizá dentro de los departamentos de recursos humanos de especialistas de un acceso por allí también debería facilitar quizá el acceso porque uno también piensa en los factores que tú mencionabas hace un rato respecto del acoso laboral que es una cosa muy compleja que va a pasar a ser y que es en efecto un problema muy importante y que deriva en cosas también quizá más complejas el tener ese acceso simple a la mano fácil eso también puede ayudar a un factor que también tú mencionabas que es muy relevante que es el acceso oportuno porque claro uno puede detectar quizá este problema pero o por temas de dinero o por temas de tiempo o por temas de que la máquina te come una serie de cosas nos va postergando eso y a medida que uno lo va postergando claro el tema de salud mental puede ir perfectamente bien seguir acrecentándose y encontrarle una solución se hace más complejo así es y el mundo del trabajo es un factor protector en el fondo el trabajo disminuye la prevalencia no necesariamente enferma pero hay un espacio de oportunidad tremendo desde los empleadores ¿cierto? desde el mundo del trabajo para poder cuidar aún más la salud mental y lo pongo en contexto con la nueva discusión con la discusión que está hoy día de la ley Karim que aborda los temas de acoso y violencia en el trabajo porque la construcción a través de la prevención de espacios de trabajo más sanos ¿cierto? saludables protectores donde no existen incivilidades ¿cierto? eventualmente conversaciones que puedan afectar sobre la salud mental de las personas es muy importante en el fondo para hacer una contribución general al estado de bienestar de las personas en el país y en eso las empresas tenemos mucho que hacer y las organizaciones públicas también primero relevando que los riesgos psicosociales existen y que son gestionables que no no es que sea algo fijo sino que es algo que en la medida que uno identifica que existe un riesgo que lo gestiona que se apoya de una política preventiva que integra protocolos ¿cierto? que tiene políticas de no acoso de erradicación del acoso tenemos oportunidades de poder mejorar las condiciones de bienestar y ojalá alcanzar este estado donde tengamos espacios laborales libres de acoso y violencia no te pregunté se me olvidó lo asumo no te pregunté si este espacio de protección que da el trabajo tiene como límite el tema de la formalidad o sea el trabajador formal con contrato el trabajador en blanco está se siente más protegido que un trabajador no quiero un trabajador independiente o un trabajador derechamente informal si nosotros no está en este reporte pero lo hemos medido sistemáticamente y los trabajadores que cuentan con un contrato el empleo formal es una modalidad de trabajo de mejor calidad en términos generales en el fondo no solo sobre el impacto de la salud mental sino que también sobre las condiciones de seguridad que enfrentan las personas asociadas al acceso o no a ser parte del sistema de seguridad social que está mejor garantizado y claro trabajos de mejor calidad y formales y por lo tanto una economía robusta y condiciones de bienestar de la población tienen un efecto significativo sobre los estados de salud mental de la población y de ahí sobre el bienestar déjame contarte hasta ahora que que estés atento si necesitas un motivo para cambiarte de AFP Plan Vital aquí te vamos a dar uno de peso son primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos tres años lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros confía en los mejores y cámbete hoy mismo a AFP Plan Vital nos quedan dos o tres minutos yo quisiera que si tuviéramos que poner dos o tres titulares importantes de este estudio y quizá una o dos cosas de las cuales deberíamos preocuparnos para hacernos cargo de lo que nos entrega ese estudio ¿qué podríamos decir? el primer titular es que este estudio que es longitudinal muestra que el estado general de la salud mental de la población ha ido mejorando comparativamente respecto del momento más álgido que vivimos durante la pandemia y eso es una buena noticia para el país sin duda el segundo el segundo aspecto que me gustaría destacar es que persiste una brecha de género y por lo tanto en todos los indicadores y por lo tanto la salud mental de las mujeres que es lo que significa la sobrecarga ¿cierto? la distribución de las labores dentro del espacio de la casa nos parece que es súper importante de atender esto la discusión sobre salud mental hay que mirarla con perspectiva de género y entender cómo podemos favorecer que la salud mental de las mujeres mejore de manera aún más sistemática ¿ya? el tercer punto que creo que es fundamental destacar es que las personas que reciben atención mejoran mejora su nivel de satisfacción mejora su estado de salud mental general y por lo tanto tenemos que trabajar a nivel individual ¿cierto? entre nosotros no los tomadores de decisión por decirlo así en desmitificar la salud mental desestigmatizar y reconocer que está bien buscar ayuda que es posible tener una sintomatología y que existe una oportunidad de mejorar y el cuarto punto es que esta discusión es de política pública y por lo tanto el país tiene que preguntarse ¿cómo piensa en nuevos modelos de atención y en nuevas estrategias para garantizar un acceso a atenciones de salud mental oportuna que eviten el agravamiento que eviten el impacto sobre la salud de las personas en el mediano y largo plazo porque vamos a generar con eso un impacto significativo sobre el bienestar ¿hay algún país que esté a la vanguardia de esto a lo cual podamos mirar? esta es una situación que cuando nosotros lo miramos a nivel comparado es bien generalizada en el fondo el impacto de la pandemia fue global y nosotros vemos esta tendencia pero yo creo que nosotros podemos mirar experiencias de cómo se han buscado con ejercicios como task sharing se llama en el fondo como ampliar el espectro de profesionales o de personas que pueden participar en la atención de salud mental para poder quizás con eso facilitar el acceso es todo un tema algunos han hablado quizás de una pandemia escondida el tema de la salud mental pero son buenas noticias las que entrega este estudio respecto a la disminución respecto de la efectividad de los tratamientos y por sobre todas las cosas la expectativa que hay evidentemente ampliando la cantidad de profesionales y el acceso a la salud mental evidentemente esto puede mejorar Pablo, te agradezco muchísimo ha sido una hora muy interesante para poner en valor un tema también muy relevante para la sociedad así gracias por acompañarnos muchas gracias a ti muchas gracias a la radio por esta invitación bueno, bueno hemos estado esta mañana con Parúna Calfucuy la gerenta de asuntos corporativos y de sostenibilidad de la H por supuesto nosotros nos reencontramos ya aquí con Pedro Pizarro la próxima semana por supuesto en Agricultura a esta hora y como decía el Chapulín Colorado en este mismo canal nos reencontramos que les vaya muy bien Música 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 Gracias por ver el video.